Pero bueno, vamos a ponerle un poquitito de calor a la mañana también. También, ritmo. De una manera, calor, ritmo, de una manera particular, como nos tienen acostumbrado, por ejemplo, los arcanos del desierto. Cada vez que hacen sus presentaciones, o que vemos algún video por ahí, nos llenan, ¿no?, de energías también. O cuando hacemos la presentación nosotros también. También, por supuesto. Me caigo y me levanto. También, por supuesto. Exactamente. Por supuesto, todas las mañanas. Todas las mañanas, sí, sí. Bueno, el que está levantado o despierto es Marianito Sarkis, que va a charlar con nosotros para contarnos algo realmente lindo, muy bueno para la carrera de los cercanos, ¿no? Así es. Estuvieron presentando su último video denominado Me tiene loco con la participación especial también del mono de Capanga, ¿no? Así que, bueno, de esto vamos a estar hablando con Mariano Sarkis, a quien le damos la bienvenida en este Pulso Urbano. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Mariano? Muy buenos días. Muy buenos días, Luciana y Dani. Bueno, muchísimas gracias. Muy contento también por este estreno, como decías recién, para rentar esta mañana bien fría, dándole un poco de calor y ritmo. Así que, bueno, en nombre de toda la orquesta estamos muy felices de presentar nuestro segundo corte del cuarto material discográfico que se titula Me tiene loco y con la impresionante participación del mono de Capanga, que no solamente es un referente, sino también nuestro padrino y una gran persona ante todo. Qué buena esta relación que se armó, que se fortificó, además, con el paso del tiempo, con el mono de Capanga, ¿no? En definitiva, creo, a partir del rock del país ha ido creciendo esta amistad, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que nosotros, obviamente, que todos conocemos el grupo, si bien algunos de los músicos se conocían también con algunos de los músicos de Capanga, después del programa que ha pasado hace dos años, se ha generado una relación muy, muy fuerte de vínculo también, tanto de un gran consejero para nosotros como un gran amigo y un maestro, culminando en esta canción que, inclusive, no existía cuando el mono había venido para Santiago y se pueden ver imágenes cuando él había pasado por aquí en la época del programa, pero sí sabemos que todo eso ha sido una gran fuente de inspiración para que Jerónimo Isafralde, que es el baterista, componga esta canción que él también, bueno, es un músico de Buenos Aires y básicamente describe todo eso que una persona siente cuando viene a Santiago, cuando comparten las guitarreadas entre las casas, como todos los antieguinos sabemos cómo es aquí y básicamente describe cuando descubre esta música que es la huaracha, de a poco lo va seduciendo, lo enamora y lo tiene loco, ¿no?, como dice el título. Bien, bueno, contanos un poquitito, estamos viendo ahora también en imágenes lo que es el video, este primer video, digamos, de este cuarto material. Se titula también así, ¿no?, me tiene loco, como el material completo. Este, en realidad, es el segundo corte, el nombre que le da al álbum es No sé qué tiene la huaracha, que es el primer corte que hemos tenido a finales de mayo. Ambos videos siempre han sido realizados por el trabajo audiovisual por Juan Medes, que es un artista de la ETI de Santiago. La etapa del disco la ha hecho José Collado, que la gente va a ir notando de a poco cómo vamos fragmentando el formato total, digamos, de lo que es la etapa. No sé qué tiene la huaracha, se ha podido apreciar digitalizada la banda, los integrantes de los arcanos. En esta segunda etapa se puede apreciar unas bailarinas, simulando un vestuario árabe también, en fiestadas, básicamente. Y así sucesivamente, cada corte que va a ser lanzado, tal vez por mes, cada 40 días, se va a ir fragmentando lo que es la etapa en total, ¿no? Bien. Ahora, ¿los temas van a ser presentados así en ese lapso también? Quiero decir, ¿cada 40 días? ¿Cuántos temas? Exactamente. Eso, si bien no se ha modificado, a pesar de la pandemia, la idea de presentar el disco de manera digital, este disco ha sido grabado el año pasado, en el 2019, en el estudio Insignio de Mariano Otero. Mariano Otero es un artista destacado, no solamente de jazz, sino también de muchísimos géneros. Ha producido Fito Páez, actualmente trabaja con Vicentico, y en esta ocasión hemos tenido la posibilidad de que él participe en la producción. Este disco cuenta con tres canciones, de las cuales once son todas compuestas para arcarnos del desierto y por arcarnos del desierto. Y bueno, como decía que sí, la idea del comienzo de este cuadro de tu disco era presentarlo de manera digital, una vez por mes, una canción, acompañada por un video que va realizando por mes, así que básicamente también estamos muy contentos de también poder tener material nuevo para ir mostrando a la gente en estos tiempos, donde más necesitamos quizás desconectar un poco y tener un momento de instancia de alegría y de música. Bien, Mariano, se puede apreciar en el video que se divierten también con lo que hacen, la pasan bien, eso se observa. Sí, sí. Nosotros viven los artistas que amamos lo que hacemos también y le ponemos toda la dedicación a eso, y sobre todo más en las posibilidades de compartir con grandes diferentes, como en El Mono, y también se pueden apreciar en el video tanto imágenes en el estudio de Insignio, donde grabamos un cuarto disco como su paso por Santiago del Estero, compartiendo en el frío dulce, una pequeña quitasqueada, ahí que la pasamos junto con Ale y con Gonzalo. Y bueno, básicamente la idea es suplasmar un poco la energía que se vive adentro del estudio, compartiendo con los diferentes, y también básicamente un corte estudio que tenía aquí en el monoteo, que siempre hace tres días, se a lo que tenés por ponerle, mandó el video, me dice que todo el día estaba cantando la guaracha, a él y 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 a él. Bien, bien. Bueno, la verdad que muy contento. Ahora en eso de la relación que han entablado con El Mono por ahí, alguna canción, alguna composición del Mono que haya adaptado el pasado para que ustedes puedan algún día poder grabar, digo, suele darse en este tipo de relaciones, intercambiar por ahí algunas cositas. Sí, sí, totalmente. Sí, tenemos varios también otros pendientes, inclusive El Mono nos sugirió que haya canción que se llama La Tactura, de Capanga, y hay otras canciones que nos gustan mucho también, que siempre vemos cual reversero, ¿no? Cuando pasas esas situaciones, uno no puede seleccionar tan fácilmente, porque pasas por el mundo de los grupos, y siempre, es una sensación de alegría, de la competir nuestra, ¿no? Más tarde, el mismo que vamos a hacer en el equipo, poder compartir una sensación de metaforía, la sensación de... Bueno, la verdad es que es una sensación, así que si no es todo mal, es que tiene el barrio, es una excelente... Bueno, tenemos un pequeño... A ver, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Tenemos un pequeño problemita, ahí se nos entrecorta un poquito la comunicación, vamos a ver si retornamos el diálogo con Mariano Sarkis, de Los Arcanos del Desierto, y este nuevo corte, de esta nueva producción discográfica, digamos, de Los Arcanos, Me Tiene Loco, que es el tema que interpreta junto al mono de Capanga, ¿sí? Ahí está Mariano, a ver, vamos a ver si ahí mejoramos la comunicación, entonces... ¿Me escuchás? Te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos. Decía que bueno, que para nosotros es una emoción inmensa, compartir una canción propia, primero con el mono, y siempre estamos en la búsqueda de poder interpretar una canción de Capanga, que siempre en las reuniones que hemos tenido con él, íbamos viendo a cuál le quedaría mejor, y es difícil elegir, porque bueno, obviamente que son muchos los hits que tiene el grupo Capanga, y también, como decía antes, pasa por una cuestión personal, que quiere hacer uno, que queremos hacer en conjunto, pero bueno, más que agradecido, de poder primero mostrar una canción nuestra con este gran invitado, ¿no? Seguro, seguro. Ahora esto también te abre las puertas, más allá del mono de Capanga, digamos, también la relación con otros artistas, de poder entablar, no sé si la misma, pero al menos, intercambiar algunos conocimientos, algunas cositas con otros artistas también, ¿no? Totalmente. Un lindo nexo, digo el mono. Totalmente, sí, son oportunidades también, y momentos únicos, que la música y el arte nos permite, siempre digo lo mismo, de que uno no dimensiona, sí sabemos muy bien de dónde venimos, pero no sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, 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 ¿cómo te puedo decir?, un empuje tremendo para todo artista, también la oportunidad, haciendo un paréntesis de esto, de poder conocer los hipopágenes en el estudio de Mariano Otero, que también va a participar en el disco de Ale Carabajal como solista. Entonces, nada, son oportunidades únicas, como decís, que si uno no dimensiona la música, te las va presentando, y finalmente, te vas a grabar con las actividades de toda la vida, como que va a pasar. Para nosotros, la verdad es que no hay más que nada, poder compartir músicas, las actividades naturales, algo que uno piensa, la música te lo va a quedar alto, y siempre hay que agradecer, justamente, ¿no? Seguro, bien. Mariano, ¿le gente dónde puede ver el video? ¿Ya está en las plataformas? Exactamente, el video fue formado ayer, a las 20 horas en nuestro canal oficial de YouTube, pero a partir de la media noche ya está en todas las plataformas, así que hoy ya lo pueden disfrutar en Spotify, en Disney, en todas las plataformas digitales, nuestra nueva canción, que va acompañada con un video, y también con el arte y tapa seccionada, ¿no? Bien, y en el pulso urbano también. También, por supuesto, así que ahora te vamos a despedir con el video. Muchas gracias, Mariano. Gracias, gracias siempre por pasar nuestra música en el comienzo del programa, que siempre lo decimos con los chicos, la verdad que es muy importante a nosotros que toda producción santiagueña se realice con elementos santiagueños, así que bueno, siempre agradecido en nombre de toda la orquesta, y esperamos que disfruten nuestra nueva canción, Me Tiene Loco, y en agosto, a mitad de agosto, va a salir nuestro tercer corte, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariano. Gracias a vos. Éxitos, nos encontramos. Muy bien, Mariano Sarkis, entonces, los cercanos del desierto, me tiene loco, vamos a compartirlo. Vamos a compartir el video completo, entonces, amigos. Mariano Sarkis, Una y mil veces, encontrar esa canción, que me de vuelta, ayer, entre la gente, que habita en el interior. Y su presencia, de repente se acercó, tan hermosa con su melodía, que ese ritmo, ese sabor, me sedujo y me cambió la vida. Y aquí estoy, cantando esta guaracha, que me tiene loco, y no me suelta. Si me ves, cantando esta guaracha, quiero que comprendas, me enamoró. ¡Gracias! Busqué ilusionado, transformar en realidad, mi fantasía. Y lo que había soñado, despertó en esta canción, desde ese día. De repente se acercó, tan hermosa con su melodía. Ese ritmo, ese sabor, me sedujo y me cambió la vida. Y aquí estoy, cantando esta guaracha, que me tiene loco, y no me suelta. Si me ves, cantando esta guaracha, quiero que comprendas, me enamoró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!